Fíjense ahora en el retrato que hace Alberto Núñez Fijo, el líder del Partido Popular, de la situación en la que se encuentra Pedro Sánchez, con un auténtico prisionero de las tramas que le rodean, con una X ya puesta encima de Ábalos, el que fue su hombre de mayor confianza hace unos años, y una X que rodea los alrededores de la Mucla. Sabemos también que Víctor Aldama, el comisionista mayor del Reino, está dispuesto a declarar, incluso podría estar dispuesto a tirar de la manta, y esto aún más complica la situación de Pedro Sánchez. Este es el retrato que hacía de todo este mapa de situación Alberto Núñez Fijo. Que el presidente del gobierno puede haber mentido y se pudo haber reunido y pactado con señor Aldama hoy en prisión, el rescate de Europa después de decir que nunca había hablado con él, pues probablemente no se haya mentido otra vez. Que el señor Ábalos sabe cómo el señor Sánchez ha sido secretario general de su partido, porque le llevó a las primarias, iba con él en aquel coche recorriendo España, sabe muchas cosas que los demás no sabemos. Que el señor Aldama puede querer testificar y aclarar por qué conseguía todo lo que se proponía, que el presidente del gobierno y las vicepresidentas interesasen por el rescate de Europa. Que pudiese entrar en el avión de la señora Delsi con el señor Ábalos y el señor Coldo y bajar una serie de maletas que desconocemos cuál es el contenido. Que pudiera vender mascarillas defectuosas a presidentes autonómicos del Partido Socialista, mascarillas que no se utilizaron pero que no se devolvieron y por lo tanto que se quedaron con el dinero de esa compra. En fin, el futuro político del señor Sánchez depende de lo que diga el señor Ábalos, de lo que diga el señor Aldama, lo que diga el señor Coldo y eso comprenderá usted que a un país como España yo creo que no se lo merece.